Vamos a hacer una canción Porque tenemos hambre, tenemos más, nos tiramos Nos vamos a Mallorca Que le han dado luz a estos, caballeros ¡Mallorca! Tu, barquito Hay una isla en el mar Mediterráneo Conocida por sus fiestas y su sol Enseima la desamor y sobrazada Colchoneta, bikini, bronceador Con este ánimo traje hasta mis sueños Inclusiones tristes juegos de un campeón La cortina se dio vuelta Se dio vuelta también mi corazón Es una falsa, no es una falsa Tu, barquito, la razón ya de mal Conocida por sus fiestas y velorios Que la alegría se abre a manos de Colón ¡Mallorca! Se nos caerá de las comunicaciones Que un posible transmitir aquel cabrón Atrapado en una peli vieja Olvidando cómo era tu sabor Son sufrido con el fuego hay cheliza Pero temporariamente el fruto me lo llevo Voy abriendo las cortinas Y dejar que te importó la tensión Barsa, menuda barsa Tu barquito ya no surca mi mar Conocida por sus fiestas y velorios Que la alegría se va a morir Con el gorrio Barsa, menuda barsa Tu barquito ya no surca mi mar Conocida por sus fiestas y velorios Que la alegría se va a morir ¡A ver si te ha ayudado! ¡A ver si te ha ayudado! No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!